La Cámara de Diputados aprobó en dos lecturas consecutivas el proyecto de presupuesto complementario que adiciona 17 mil millones de pesos al presupuesto general del Estado Dominicano. Solange Soto nos completa la historia. La aprobación de dicho presupuesto fue posible tras dejar sin efecto el recorte que contemplaba la pieza al Ministerio de Educación. Cerró la votación, ha aprobado en primera lectura 104 a 36. Luego de esta aprobación los representantes de la oposición explicaron por qué no estuvieron de acuerdo. Nosotros estamos de acuerdo con parte de lo que se conoció hoy, pero no con la mayoría de las cosas aprobadas y esperamos que el Senado de la República reformule, cambie cosas que van a llegar allá y ese presupuesto no sea complementado, no sea aprobado de la manera en que fue aprobado hoy en la Cámara de Diputados. La iniciativa fue aprobada con 103 votos favorables y 37 en contra tras ser declarada de urgencia y liberada de todo trámite en la Cámara Baja. Este presupuesto complementario es el más transparente que ha llegado aquí en lo que yo conozco de la historia del Congreso de la República Dominicana. Ellos alegaban en principio que se oponían porque había un tema con la educación. Se superó el tema de la educación y hoy siguen oponiéndose. En lo adelante la pieza será enviada al Senado de la República donde los congresistas también deberán aprobarla para convertirla en ley. Solange Soto, Central de Noticias.